¿Qué pasa? No quiero escuchar, dime lo que quiero oír, dime qué vas a reír, dime, dime ahora qué duerme la ciudad. Hace ya algún tiempo, hace ya algún tiempo que tu voz parece ser una pluma y un papel que cuentan que vas a volar el sueño, ¿Qué serán tus ojos negros los que me iluminen al andar? La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír, la noche es larga, mi voz amarga, Hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán, pero espera, descuida, que ya verán, tus buenos tiempos volverán, pero espera, descuida, que ya vendrá, la lluvia no se volverá. Esos ojos negros, esos ojos negros no los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar, Dime, lo que quiero oír, dime, qué vas a reír, dime, dime ahora qué duerme la ciudad. Dime, lo que quiero oír, dime, dime ahora qué duerme la ciudad.